¡Ranito! ¡Ese güey! ¡Hola, bolas de Spare Pintos Visuales! Les habla su rena roja favorita y llegó la hora de hablar de las tierras de Marble. ¡Ranito! ¡Rapo! ¡No! ¡Ese dios enfermo! ¡Otra vez! ¡No! Lo siento, oh, mi señor. Sé que no lo he complacido. ¡Perdone, perdone! ¡Me prometiste algo, ranito! ¡Recuerdaos! ¡No hagamos la intro larga! ¡Ya la vemos al señor todopoderoso, amo de los estanques, Rapo! ¡Con Necromantic 2! ¡No! Necromantic 2 es una película alemana dirigida por George Wut... El mismo que de la anterior. Que apareció en 1987 y que es una secuela directa de... ¡Pues Necromantic! ¡Y es sobre necrofilia! ¡No, en serio, no! ¡Basta de esto, basta! La película inicia con una memorable frase que dice... Yo quiero dominar la vida y la muerte. ¡Inspirador! ¡Inspirador, Ted Bundy! Ya te imagino diciéndole a tus víctimas. Es lindo ver que el ser asesino te haga creedora. Aparecer en desmotivaciones al ladito de Nelson Mandela y Morgan Freeman. ¡Morgan Freeman inspira más que nadie! Su sangre me salpicó al ojo cuando la destripé. ¡Qué rico! Juanito, el asesino serial del calcente. ¡Oh, qué bella frase! ¡Estoy inspirado! Cuando supe de Juanito, quise cambiar mi vida entera. Ahora les aseguro que estudiaré y saldré adelante. Bien, la película abre con un recuento del final de la película anterior, lo cual elimina cualquier intento que haya hecho por no espulearles la sorpresa en el ritual de hace casi un año. ¡Ay! ¡Que empiece la película! Bueno, ella es nuestra protagonista, Mónica. Y sé que se llama Mónica porque lo leí Wikipedia. Después de ver la película no recuerdo en qué momento lo mencionaron. Que tiene la genial idea de ir a robar un cadáver a plena luz del día. Bueno, si el que vigila el cementerio la ve, puede decir que son órdenes del director. Miren nomás la viscosidad de este bello cadáver, cómo se pega la telita que tenía encima. ¡Qué verde! ¡Qué hermoso! ¿No prefieres unas macpatatas o algo así? Ya no sé si lo que quieres es cogértelo o si te lo quieres comer. ¡Las dos cosas me provocan gastritis! Bueno, ya. La película cuenta de cómo Mónica se traga besos a este cadáver verdoso para después arrepentirse. ¡Sí lo advertí! Pero aún así, perdonarlo, tomarse fotitos con él, acá bien lindos como parejita y todo. Pero resulta que después conoce a un Arizón que trabaja doblando películas porno. Es la versión live-action de ese gente, como se llame. Y Mónica se siente confundida ya que no sabe a quién entregarle su corazón. Si al que respira, o al aromatizante natural que tiene en su casa. ¡Ay, qué conmovedor! ¡Ay, me recuerda a Capúsculo! Por cierto, si querían ver al weón de la primera película, ahí está, es él. ¡Volvió! Como cadáver. Esta película fue tomada por las autoridades y prohibida en Alemania a los 12 días de su estreno. Mira, a esta chavita la escogieron como prota porque era fan de las películas de Lucio Fulgi. Y pues le gustó el director y... Y creo que son todos los datos curiosos que tengo. ¡Se acabó el video! ¿Recuerdas lo que dije de la película anterior? ¿No? 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 La pregunta era en serio porque yo no recuerdo mucho. Bueno, si algo debo resaltar de la cinta es que la música es muy buena. Y a diferencia de la película anterior donde era buena pero se repetían las mismas dos, tres tonaditas todo el tiempo, acá hay un poco más de variedad. Igual hace que ver a la güerita necrófila follarse un cadáver se sienta bien pinche romántico. Aunque no tan romántico como la película anterior, además de que aquí hay menos escenas de sexo, el cadáver más bien parece un adorno en la casa de Mónica. No es eso. No es eso. No es eso. Casito, pero verga, carajo Se siente puta Así como de ver como la gorita esta Se da de besotes y se resbala en el cuerpo Del difunto como si fuera una verga Gigante o que se yo Ah, porque, porque, porque este cadáver Está bien pinche baboso Y hay dos, tres escenas donde se ve que la chavita Hasta lo limpia y le da su manita De gato, pero esta chingadera Sigue soltando baba Es como un pinche caracol Bien, sí, el cadáver no deja de verse Como un pinche maniquí con baba encima Pero se ve por lo menos más convincente Que el de la primer película Además, este sí tenía un pelín Integrado y no tenía que meter un tubo Para que se pudieran dar cariño Las actuaciones están Bueno, no sé por qué me esfuerzo En hablar de las actuaciones en este tipo De películas Son mejores que las de la anterior Además, acá podemos nombrar Hasta tres personajes relevantes En la otra casi toda la película Se le llevó un solo ojete Cuya actuación fue fenomenalmente superada Bueno, Mónica está bonita Y es bastante atractiva Un gustazo verla encuerradita No lo voy a negar Hubiera querido ser ese cadáver Pero casi toda la película Si no está teniendo un orgasmo Tiene cara de que ya no Que ya quiere que se acabe todo El otro hueón pues está ahí Sonríe mucho y bueno Se nota que le quería meter ganas Pero no es nada memorable En cuanto a la película en sí Sus primeros 40 minutos Por ahí son lentos Pero te provoca el morbo suficiente Para seguirla viendo Y te compensa bastante bien Pero una vez Nuestros protagonistas se conocen Sigue siendo lenta Pero además Ese morbo desaparece casi por completo Y se vuelve bastante aburrida Verga que cuando van al cine Van a ver una película De dos tipos desnudos Comiendo huevos Que se veía más interesante Que ver narices y pechitos Caminando en un parque de diversiones Por suerte Para el último acto Las cosas mejoran un poco Poquito Por tener una escena de referencia Mónica se junta con unas amiguitas A ver un documental De cómo destripar una foca bebé A partir de ahí La película vuelve a levantarse Unos 10 minutos más o menos ¡Enfermo! La fotografía está bien Es más creativa Que en la cinta anterior Digamos por ejemplo ¡Miren! ¡Qué artístico soy! Enfoco al agua del fondo Y al mismo tiempo Está esta vieja comiendo aquí Y al igual que la anterior Tiene sus partes bien jaladas De los huevos Que ni puta idea De qué hacen en la película Una es un sueño Y la otra se supone que también Pero es una especie de video musical Con alguna especie de pariente de Flavio Tocando el piano y Ta-ta-ta-ta-talia alemana No sé La cosa es que esta parte existe Y no sé si tiene que ver con la película No sé Necromantic 2 Creo que es una gran mejoría Sobre la primera Hay más historia El cadáver está más cochino Guacalas Está mejor trabajada Y no parece grabada Por la cámara esa Que te prende nomás Y le pegas en un costado Además que si hablamos Del factor morbo Creo que acá terminarás Más complacido Que con la primera Pero ¡Veerga! ¡Qué buena parte de la película Te puede dejar jetón! Y pues Pues Si se duermen Y les llega a su mami Justo cuando la money Se la anda trepando al Robby Pues Les va a poner Una putiza Y es lo que ambas películas De Necromantic Sufren Son lentas Aunque la primera Tenía la ventaja De durar menos de una hora Pero esta llega a casi dos Que en su mayoría Son rellenitos cursis O El video musical es ¡Puto video musical! Pero pues Esta película La vemos Para ver Una abuela sabrosa Metiéndose con un muerto ¿No? ¡No! ¡Ni siquiera la quiero ver! Esto va a pasar el rato Igual que el anterior Aunque un poco más disfrutable Si le adelantamos Unos 20 minutitos de citas Que tienen money Y su novio en vivo Que incluso Para los estándares De las películas Malas De bajo presupuesto Es mala Pero creo que sirvió Para tener feliz A nuestro señor Todopoderoso Rappo Un buen rato Y hay un excelente Cameo de Pedro Pica piedra ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? Rappo ¿Por qué? Te tornaste en complacerme Hijo mío Necesitaba con qué ¿Y te tenías que llevar A Jim Wilder? ¿A quién? ¿Quién? ¿Me pende un rato? ¿Tú me la rato? ¿Ka? ¿Nega nai? ¿Nai? 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 ¿Nai?